Queremos poder caminar sin embarrarnos en calles precarias. Queremos que nuestras casas sean más fuertes que el clima. Queremos calentarlas sin arriesgar nuestras vidas. Queremos que cuando llueva no se mojen nuestras camas. Queremos que nuestra educación y nuestros trabajos sean mejores. Queremos tener oportunidades que dependan de nosotros y no del lugar donde nacimos. Queremos un país que garantice nuestros derechos como ciudadanos. Queremos que nuestros barrios estén pensados para integrarnos y no para separarnos. En Uruguay, 192.000 personas vivimos en asentamientos y necesitamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. ¡Gracias! ¡Gracias!